Por esta esquina Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales Y en ese instante se escucharon tres balazos Sus familiares la mataron en mil brazos Porque juraron nuestro amor desbaratar Como de rayo contesté con mi pistola Matando cuatro y al cuñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada Y echando bala me pudieron desarmar Cuando a la buena presente declaraciones Me preguntaron cuantas armas yo portaba Les contesté que nada más reglamentaria Dos intrones con dieciocho cargadores Me preguntaron cuáles son tus credenciales Ocupaciones y mi nombre verdadero Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero Soy delegado de la Unión de Aserradero Comisionado de la Agraria Campesina Llevo expropiadas cuatro haciendas Gachupina Me preguntaron cuantas veces has matado Y yo les dije cuantas veces me han buscado Me dieron libre por legítima defensa Y a mi pistola la respetan por influencia Este corrido de un amor tan verdadero Es de un amigo que se llama Juan Guerrero La domains de la América Es de un amigo que se llama Juan Guerrero Conjures y la counterpartas Conjures y la collabente Conjures y la germ시는 Conjures y la falsificación Y a mi árage Que se llama Juan Guerrero Ocupaciones y la diversidad